Mamá, puedes gritar todo lo que quieras. Nazar será mi esposa y se quedará aquí desde ahora. Hoy a las seis. ¿Sigues los pasos de Tajir? ¿Eso te parece que es honorable? ¿Que es correcto? Mustafa, cálmate por favor. Nefe se fue, Nazar llegó. Semil llegará en cualquier minuto y nos matará a todos. Un nuevo romance enfrentará a las familias. Ya no puedo confiar en ti porque rompiste tu promesa. No eres mi hija. Fugitiva, segunda temporada por ATV. ¡Gracias!